Estos premios se comparten con todos los colegas de la zona norte sur y contentos, un gusto saludarles nuevamente. Bueno Alex, realmente muy contenta, feliz, ya se ha culminado lo que son los reconocimientos y una vez más decirle verdad a toda la gente, muchas gracias por su mensaje de felicitaciones, muchas gracias a HCH por ser mi casa, por permitirme día a día realmente ejercer el periodismo con libertad, hacer lo que a mí me apasiona realmente, muchas gracias a mis padres que están aquí acompañándome y a toda la gente que realmente ha dado esas muestras de cariño. Agradezco que tomen en cuenta realmente todo lo que es el periodismo en la zona norte del país. Ha sido largo el camino Zuli hasta este momento, pero aún queda mucho más por recorrer. Claro que sí Alex, no es fácil, la carrera del periodista no es nada fácil y usted y todos los colegas que están aquí lo sabemos, toca desvelos, toca empezar en las aulas universitarias y luego darse cuenta de que la carrera no es tan fácil como se lo pintaban a uno. Y más si usted es una persona que no le gusta estar quieto, que no le gusta que le pongan solamente una silla y estar ahí relajado en aire acondicionado, sino que le gusta andar, mire, atrás de la noticia, soleándose, aguantando gas, realmente sufriendo lo que el periodismo le da a uno, pero que al final trae satisfacción. Pero también es importante el que le saque el gas a uno y el jugo y el que está llamada tras llamada. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, también es una parte fundamental en nosotros los periodistas de HCH. Así es, muchas gracias, felicidades a todos los periodistas, felicidades a Zuli Calix. Zuli Calix, imagínese usted Zuli Calix asignada en Ceiba, del equipo completo que está en Ceiba. Ayer alguien me ha mandado un mensajito y me decía, cuando observaba a Zuli ahí en la Ceiba, ahí es que Zuli no va a ir a reclamar el premio, pero Zuli se vino de Ceiba hoy y se va a ir dentro de pocos minutos también para Ceiba, es decir, ese es el sacrificio del periodista que no le queda ni tiempo ni de disfrutar cuando recibe un premio. Le está dando una orden que en el noticiero nocturno tiene que salir en vivo. Así es, no la tiene que dejar ese vuelo hoy. Ya escuchó, ¿verdad Ale? No me puede dejar el vuelo, ya en breves instantes regreso a la ciudad de la Ceiba con mis compañeros y hay que trabajar porque aquí está el que nos pasa, mire, metiendo canela. Y eso es importante Zuli, ya pues hablando de forma formal, creo que es importante las presiones y los jefes dan un paso que uno también debe ir siguiendo los pasos de forma correcta, desde luego. Y en HCH nadie les está diciendo lo que vamos a hacer, siempre con los reclamos en el marco del respeto y que son necesarios. Yo creo que eso es fundamental en una empresa como hable como habla. No, definitivamente yo le doy muchas gracias al abogado Pablo Gerardo Matamoros porque desde que yo ingresé a esta empresa él me ha podido guiar con mucha sabiduría para que yo poco a poco vaya haciendo mucho mejor en mi labor. A la licenciada Ariela Cáceres que también siempre está ahí diciéndome, Zuli, vamos por acá, vamos por allá. A la licenciada Eduardo Maldonado también que cuando llegué a HCH él me vio y dijo yo creo que vos podés, a la licenciada Claudia Lagos también que siempre ha estado conmigo apoyándome y a muchos más, a muchos más. Gracias por ese liderazgo y por esa guía que me han dado en los tres años y medio que tengo ya en HCH. Y que sigan muchos. Y que sigan muchos más. Estoy lista para poder seguir aportando mucho a la empresa y pues muy feliz y contenta. Sí, solamente una acotación porque hoy en la mañana hubo una polémica de ir o no a recibir el premio. Y Zuli también estaba en esa encrucijada. Y nosotros como empresa tomamos de la decisión de apoyar lo que Zuli Cali decidiera. Si Zuli Cali decía voy, la apoyamos y es por eso que estoy aquí, en representación de la empresa. Si ella decía no, pues también íbamos a apoyar. Es una decisión que la dejamos a ella, que era la galardonada. Pero también quiero decirle que no faltó ninguno. Y eso que vinieron de diferentes partes, Zuli Cali es de San Pedro, pero vino desde La Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula, no faltó ni un tan solo periodista galardonado el día de hoy. Así que felicidades, es la decisión de cada uno de los galardonados y la respetamos por las situaciones que pasaron hoy en la mañana. Bueno, muchas gracias. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada Zuli Calix. En HCH estamos contentos, compañeros. Y serán muchos logros más, porque esta empresa está agarrada del de arriba y el de más arriba. De la mano de Dios, una dirección extraordinaria del licenciado Eduardo Maldonado, la licenciada Melisa Martínez, Luis Maldonado y todo este equipo, licenciada Ariela Cáceres y todos los compañeros, porque somos una verdadera familia en HCH. Disfrutando también los triunfos de nuestros compañeros. Voy con ustedes al estudio principal. Gracias compañero Alex Cáceres, nuevamente muchas felicidades a nuestra compañera Zuli Calix.